¿Qué significa soñar con pies? Soñar con pies se asocia a los sentimientos más profundos que estás tratando exteriorizar. Los pies, es la principal herramienta que nos permite andar, por lo que soñar con ellos indica que persigues tus objetivos, y metas. Soñar que vemos nuestros pies o la planta de los pies, quiere decir que no estamos seguros acerca de qué camino tomar y esta confusión, nos trastorna constantemente. El hecho de desconocer a ciencia cierta hacia donde nos dirigimos, nos desalienta, y nos impide ver con claridad el futuro. Debemos deshacernos de todas aquellas, trabas, cadenas, o ataduras, para vivir plenamente y sin prejuicios. Soñar que tiene los pies grandes, significa que tenemos, demasiadas responsabilidades en nuestra vida y alguna que otra vez, flaqueamos debido a que no podemos abarcar tantas cosas. Puede tomarse como un consejo de centrarse más en lo que realmente importa. Soñar con lavarse los pies simboliza la ruptura con todo, lo que nos hace daño física o psicológicamente. El pasado, juega un papel fundamental en la vida de todas las personas, pero no podemos vivir de él. Por otro lado, soñar que le lavamos los pies a otra persona, significa que maduraremos en conjunto y que emprenderemos nuevos proyectos juntos. Este sueño, sugiere que se han abierto, grandes puertas hacia el amor o los negocios. Si soñamos que tenemos unos pies bonitos y cuidados significa, que usted es una persona que está muy pendiente de que todo salga bien seguramente, se trate de alguien muy perfeccionista que mide las cosas al milímetro, y necesita siempre estar conforme con el resultado. Soñar que nos lastimamos o herimos los pies, anuncia la llegada de problemas o conflictos. Quizá le dedicamos demasiado tiempo, al trabajo o a los amigos, lo cual perjudicará notablemente la relación que tenemos con los integrantes de nuestra familia. Soñar que nos sangran los pies, hace principalmente hincapié en dolencias físicas. La sangre, representa problemas de salud. Soñar que nos dan masajes en los pies, quiere decir que seremos mimados y comprendidos por la gente que nos rodea. Por otro lado, soñar que damos masajes en los pies, se relaciona con la empatía. Hemos pasado por situaciones similares, y compartimos experiencias, por lo que entendemos perfectamente los sentimientos de la persona en cuestión. Soñar con pies descalzos, significa sentirse en posición de inferioridad ante alguna persona o situación. Soñar con los pies de un bebé, insinúa que añoramos, nuestra infancia y el cuidado de nuestra madre. Para empezar a sentirnos mejor, debemos dejar de depender de los demás y aprender a amarnos mas. Madurar significa fortalecer vínculos, pero a su vez, está ligado con la necesidad de romper con otros. Soñar con pies descalzos. Soñar con pies descalzos. Soñar con pies descalzos. Así que agora, se da misunderstood misetas lender. Soñar con pies descalzos. Gracias.